Vamos, vamos a poner aquí un visto y que está aquí, está aquí a la venta, lo venderemos aquí, aquí delante para el que lo quiera, ¿vale? Nos pedimos muchas gracias, esta canción se llama Balada de un globo negro, va unida a Apolo del Sol Gracias por ver el video Gracias por ver el video En la soledad de un baño Una fiesta descomunal De champán y petardos Me llevo en el espejo El reflejo que queda de mí Tengo un globo negro atado a mi brazo Y los pies descalzo Orquías y pastillas aire de madrugada tiramos tantas sillas por la ventana lanzamos los zapatos todas las clases de abrazos tengo un globo negro atado a mi brazo y la luz para un padejado y el ventilador soplando y el ventilador respirando y el ventilador y el ventilador ¡Gracias!